Música Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, soy Punch66 y estamos en un nuevo video de Pokémon Gaia Mídalo gente, el capítulo del miércoles donde tuvimos todo el evento del templo Apex Tuvimos que ir hasta arriba a pelear con el Team Elder que nos llevamos un poco un chasco Porque pensábamos que iba a haber combate contra un administrador o contra alguien tocho del Team Elder Pero finalmente no y nos dijeron que ya podíamos venir al gimnasio Así que lo que hicimos para que el capítulo no quedara tan cortito Hicimos todos los súbditos del gimnasio y ahora estamos delante a punto de desafiar a la líder del tercer gimnasio de Pokémon Gaia Gente, de tipo fuego, perdón, que raro que sea tipo fuego porque bueno, estamos en un sitio de hielo, ¿no? Pero bueno, es de tipo fuego, no sé cuántos Pokémon tiene pero sé que el máximo está a nivel 28 Así que este es el equipo que vamos a llevar, es el mismo equipo que en el capítulo anterior No metí a Javi finalmente en el equipo Va a ir Denis, Ángel, Nuzo, Julius, Diego y Maldonado Están todos a nivel 27 y el único que aprendió algo, bueno, que aprendió no, que le enseñamos Fue Nuzo, que le enseñamos Rayo Aurora Que bueno, encontramos la MT el otro día y aproveché para enseñársela Y nada gente, como sabéis, esto es un vida log Así que si conseguimos pasar este combate sin perder ninguna vida Nos sumaríamos otra vida más y nos pondríamos ya con 6 vidas Porque después de esto empieza ya lo loco, lo chungo Porque ya empieza a haber mega evoluciones Tenemos que ir a la isla Sábulo Donde tenemos más eventos del Team Elder Donde tenemos combates ya muy muy complicados Así que se vienen cositas difíciles Así que salir hoy de aquí con 6 vidas sería lo mejor del mundo Así que nada gente, vamos a abrir con Denis el combate Porque tiene intimidación, ya sabéis Y podemos ir tanteando Chicos, vamos para allá, tercer gimnasio de Pokémon Gaia Contra Nina, a ver que nos cuenta ¿Has conseguido sobrepasar a mis entrenadores? Puedo ver la llama que arde en ti Pero será suficiente para derrotarme Averiguamos de que llama es más fuerte Chicos, vamos para allá, tercer gimnasio de Pokémon Gaia Madre mía lo que se viene, ahí está Es una prima de Candela, vale Tiene 4 y abre con un pignite al 26 Vale, este creo que ya es tipo lucha Y aparte va a atacar por el lado físico seguramente Así que abrimos de locos, pero de locos con Denis Vamos con ataque ala Le vamos a quitar más de mitad de vida Ahí está, buenísima, buenísima A ver que nos hace el nitrocarga Mierda, se va a subir la velocidad Se va a subir la velocidad ¡Crítico! Me cago en su puta vida Y se sube la velocidad, eh chicos Vamos a pensar, sería bueno sacar a Diego Porque va a aguantar bien el golpe Lo que pasa es que claro, se va a volver a subir la velocidad Y claro, y es tipo lucha Uy, estamos jodidos ahora mismo, eh gente Uf, estamos jodidos ahora mismo, eh No sé a quién sacar, tío Porque claro, a quien saque Se va a llevar dos golpes Lo que pasa es que está intimidado Yo creo que Diego puede aguantar bien Una nitrocarga Y después un golpe lucha que nos haga, eh Vamos con Diego Vamos con Diego Vale, super poción Nos salió bien el cambio Porque sigue intimidado Y nosotros tenemos robustez ahora mismo Así que vamos con pedrada Empujón Vale, nos puede paralizar Que no me paralice Ah, vale, es verdad Que pega varias veces Mierda De dos, es verdad De dos a cinco veces, eh Tres Vale, tres veces A ver nosotros con pedrada Vamos, una Que poco le quitamos también, eh Claro que le pegamos neutro Soy idiota, tío Tres Al de otra, otra Ah Claro que le pegamos Eh, neutro, tío No me daba cuenta Pues seguimos con pedrada, eh Empujón Que no me haga cinco, por favor Uno Hazme dos Hazme dos, pignite Hazme dos Hazme dos Hazme dos Hazme dos Vale, vale, vale Ya está Si le damos una, ya está Que no falle, no falle Diego, no falle No falla, no falla Vamos, vale Pignite fuera Pero ya tenemos a dos Pokémon Muy, muy tocados Podríamos usar una super poción Porque ella usó una ya, eh Vale, me cago en la puta, eh Chicos Vale, Camerud Creo que es el fuerte este Creo que este es el fuerte Camerud Le pegamos por cuatro con Ángel Vamos con Ángel Aquacola Ahí está Camerud Al veintiocho Obviamente Aquacola Somos más rápidos No la falla, Ángel Por favor Mata al Camerud Un golpe Ángel va volando, chicos Ángel va putamente volando Camerud fuera El fuerte fuera Y a ver que nos saca Magmar Vale, me quedo con Ángel, chicos Que carrile el gimnasio Nos vamos a quedar con Ángel Que carrile el gimnasio Porque aún podemos usar Una super poción, eh Al veintiséis Aquacola Puño trueno Ángel, aguanta No, 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 no Para, para, para No, 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 no Me cago en su puta madre Claro que Puede aprender puño trueno Soy gilipollas Debería haberlo visto Bueno, lo matamos también Hay que cambiar a Ángel Que suba al veintiocho Joder, ese puño trueno, eh Hitmore Vamos con Nuzo Vamos con Nuzo Ah, vamos con beso drenaje Somos más rápidos A ver cuánto le quitamos Una verga Es poco eficaz Claro, soy idiota Soy putamente idiota, chicos A filagarra Se sube el ataque Se sube el ataque Tendría que haberme Y precisión Tendría que haberme quedado con Tendría que haberme quedado con Ángel Soy idiota, chicos Soy idiota Voy a hacer otro beso drenaje Voy a hacer otro beso drenaje Es que le quito muy poco, tío Muy poco Nitro carga y se sube la velocidad Cuidado, eh Cuidado aquí, chicos Cuidado aquí, eh Creo que voy a gastar la super poción en Denis Y vamos a sacar a Denis para intimidar Vale, es verdad Tengo hiper pociones Vale, 50 Me llaman 50 Vale, voy a gastar hiper poción Para curarle toda la vida Pero espera, claro Sería más interesante curar a Diego Creo que podría ser más interesante curar a Diego Y sacar a Diego en este turno Porque con Nitrocarga nos va a pegar muy poco Voy a curar a Diego, chicos Vamos a aguantar el Nitrocarga Claro, es que no me acordaba que fuego resiste Hada, tío Soy idiota No me he dado cuenta que fuego resiste Hada Nitrocarga lo tenemos que aguantar Que no nos metan Crítico, por favor Nuzo, aguanta, 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 aguanta Vale Se vuelve a subir la velocidad Vamos con Diego Que va a aguantar perfectamente el Nitrocarga Y me extrañaría que tuviera algo tipo lucha A lo mejor tiene algo, eh Tipo tierra, eh A ver cuánto nos quita De 77 a... Lo aguantamos muy bien Lo aguantamos perfectamente Pedrada Nitrocarga, vale No tiene nada No tiene nada para Diego, chicos No tiene nada para Diego Pedrada Y ahora sí que le pegamos por dos Y... Lo matamos ¡Vámonos! Chicos Tercera medalla Sumamos la sexta vida Y encarrilamos en lo que... De una manera espectacular Sufriendo, eh, chicos Sufriendo en este gimnasio A punto de perder vida Pero bueno Pudimos solventarlo Con la cagada de sacar a Nuzo No me acordaba que fuego resisteada, chicos No me acordaba Bueno, gente Ganamos a Nina Y conseguimos la tercera medalla De lo que Has apagado mis llamas Te mereces la medalla Asquad Bueno, no se curraron mucho El nombre de la medalla, eh, chicos Vale, y nos dan Nitrocarga, eh, gente Es mi MT favorita Causa daño y sube la velocidad del usuario La verdad que está muy bien Nitrocarga Para enseñársela a alguien físico Lo que pasa es que ahora mismo No tenemos ningún Pokémon Tipo fuego Pero bueno Ya se lo enseñaremos a alguien Vale, gente Pues ahora lo que hay que hacer es Irnos de aquí E ir a la isla En Nebulo Que es donde está el Team Elder Pero si hubo bien la guía Al llegar allí Tenemos que combatir contra un marinero Para que nos dejen montar al barco O algo así Bueno, eh Gente, ahora nos vemos Vale, nada más salir del gimnasio Viene el profesor Ridwot ¿Has ganado la medalla de Nina? Es impresionante Pues yo al fin Conseguí la pieza que necesitaba Ahora seré capaz de revivir Fósiles Pokémon Con la máquina que está en mi casa Creo que Jotita y tú Ya pueden ir tras esos sujetos La última vez que lo vi Le di uno de estos Toma, aquí tienes el tuyo ¿Qué nos da? Bonobici Pachi colocó el Bonobici Vale, perfecto Puedes cambiarlo por una bici En Ciudad A Eros Madre mía El nombre de esta ciudad Tengo que ir allá por un asunto ¿Quieres venir conmigo? Tomaremos el SS Onda Hacia Isla Sabulo Perfecto Ya voy contigo, bro Ya llegamos Ve al puerto y aborda el SS Onda Recuerda Los New Elder son peligrosos Mantente alerta todo el tiempo Voy a ver si encuentro más información En el libro que encontraste En el Templo Apex Le diré Jotita Que te le adelantaste Vale A ver si nos curó Si no tengo que ir a curar Vale, gente Obviamente no nos curó Así que voy al centro Pokémon Y vamos al SS Onda Que creo que ahí tenemos que combatir Con el marinero Para que nos deje entrar Vale, gente Pues nada, en teoría Aquí está el SS Onda Hola Caracola El SS Onda no ha llegado todavía ¿Qué tal si tenemos un combate Mientras esperamos? Chicos Vamos para allá Combate contra el marinero Para que nos dejen entrar En el SS Onda Bueno, mientras hacemos tiempo Para que llegue Tiene un Pokémon solamente Un Manta Imperfecto Voy a sacar a Anuzo Le hago a Onda Voltio Que le pegamos por 4 Y listo Ahí está Sacamos a Anuzo No sé qué nos hará A lo mejor algo tipo volador Puede ser, no No me confunde, por favor Perfecto Le hacemos Onda Voltio Y yo creo que lo deberíamos de matar Pegándole por 4 Porque es volador agua Vale, pues no lo matamos No lo matamos Aguanta bastante este Manta Hidropulso Ahora sí Que nos confunde A ver si no se pega Anuzo Por favor No te pegues, Anuzo No te pegues Se pega Anuzo, por favor Si te... Vale Si se pega otra vez Me puede matar No te pe... ¿Me puede matar? No me mata, ¿no? A ver Debería de dejar De estar confuso Ya Luzo, no te pegues Otra vez Tres veces Tres veces seguidas Voy a perder vida No me lo puedo creer No me lo puedo creer Gente, no me lo puedo creer No me lo puedo... ¡Oh, PS! Eh, bueno Lo que acaba de pasar No tiene puto sentido, chicos Lo que acaba de pasar Aquí no tiene puto sentido ¡Oh, PS! Haciendo un poco De freestyle aquí, eh, chicos Haciendo un poco... Lo que viene siendo ¿Por qué le hice ataque rápido? Me puse muy nervioso No sé por qué le hice ataque rápido Vale, vaya hostia Voy a volver a cambiar a Ángel Esto no tiene sentido Y fallo el carantoño Bueno, espectacular Vale, chicos Ya está El manta ahí fuera Joder, casi perdemos vida Contra este marinero Con un manta en el 25 Por hacer el gilipollas con Nuzo Me pegué tres veces seguidas O cuatro ¿Tres o cuatro? No lo sé No lo sé Pero, o sea Ni el cuarto turno Me quité la confusión Espectacular O sea, espectacular Menos mal que nos hizo golpe cabeza Que no nos pegaba por stab Vale, aquí está Aquí está el baño No, no quiero ir No quiero ir Quiero ir a curar, cabrón Cabronazo Vale, ahora sí, gente Venga Vamos a... Vamos a Isla Sábulo Ok, y llegamos en teoría A Isla Sábulo Aquí está Aquí podríamos capturar No sé si hay hierba por aquí Para capturar Aquí en teoría Creo que nos dan la caña buena Según bien la guía Tengo que mirar Vale, estoy esperando un poquito, chicos No hay mucha cosa Eh... ¿Aquí qué hay? Senda Sábulo Vale, aquí sí que podemos Capturar Perfecto Creo que no tengo a nadie con corte No, vale No tengo a nadie con corte Pero ese... Ese objetito Estaría bien cogerlo Vale, vamos a capturar aquí, chicos Antes de nada Tengo 16 Super Balls Así que nada Ponemos a Maldonado de primero Para hacer hipnosis Y venga, vamos para allá A ver qué nos puede salir por aquí En la senda Sábulo Gente Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Bueno, a ver Peliper Si tiene Llovizna Podría estar bien Pero no va a tener Llovizna A ver, no Ok, gente Wingull Capturado Que bueno No tiene Llovizna No sé si un Peliper Nos puede venir bien En algún momento Ya pasamos el gimnasio De tipo fuego Así que No sé si lo llegaremos a usar Bueno, gente Y el mote de este Wingull Se lo lleva 7.90 Vale Que ya os prometo Que es el penúltimo Vale El penúltimo De la pestaña de comunidad Eh... Quedaría otro mote más De la pestaña de comunidad Y después ya pasaríamos Al primer capítulo Como siempre Vale A coger de los comentarios Del primer capítulo De lo que Eh... Así que nada Venga, vamos a ver No sé qué tengo que hacer Vale, chicos Tenemos que venir aquí A la Torre Sábulo Creo que se llama Ahí está Torre Sábulo Y hay que combatir Con bastante gente aquí Según pone en la guía Y que al final De esta torre Al llegar al final Nos van a dar El Mega Aro Vale Para poder Vale, este es entrenador ya Espectacular Eh... Vale, te doy la bienvenida A la Torre Sábulo Yo soy de tu primer rival Vale, perfecto Al llegar arriba Nos dan el Mega Aro Así que estaría bien No... Hostia ¿Cuatro Pokémon Un Blame o al 27? ¿Cuatro Pokémon? Vale Pues vamos a sacar a Julius A ver qué me hace Finta No me va a quitar nada Este tipo siniestro No me va a quitar nada Vale, perfecto Vamos con patada baja Hace gruñido Nos baja el ataque A lo mejor no lo matamos Porque aparte este Pokémon Tampoco pesa tanto A ver cuando Julius aprende Golpecárate O demolición O algo así Es que si no Estamos un poco en la mierda Contra estos Pokémon Que son más ligeros Si nos sale un Snorlax Lo reventamos Vaya Vale, golpes furia Bueno, no me va a quitar Bueno, crítico Joder con los críticos A ver Nos están metiendo menos Que al principio Pero aún así Este juego con los críticos Tiene que tener el ratio subido Porque meten demasiados Ok, va a sacar a Teddy Ursa Me voy a quedar Aunque no es Ursaring O sea, va a pesar también poco Ojitos títeres Está mal traducido Esos ojitos tiernos Creo, ¿no? En... O sea, en castellano Vale, le quitamos Es que, claro Me bajó el ataque bastante Aparte pesa muy poco Nada, voy a sacar a Dennis Por ejemplo Que así también lo intimidamos Hace el engüetazo Que no afecta Perfecto la predict De, vamos De Wolfie, ¿eh? Venga, vamos con ataque ala Ojitos títeres No sé por qué lo... Lo tradujo así El... El... El chico que hizo la traducción A lo mejor él juega en inglés Eh... A los juegos Como es de Latinoamérica Y yo que sé Puede ser por eso A lo mejor en Latinoamérica Le llamáis así A ese ataque La verdad que no lo sé Bueno, venga Ataque rápido Te di Ursa afuera Y le quedan dos Al señor este Y Herdier Ah, me voy a quedar Es el perro, ¿no? ¿Es el perro Herdier? Efectivamente Al 27 Ah, claro Él tiene intimidación también Vale, le quito muy poco Y él hace avivar, ¿eh? Se sube el ataque Cuidado Cuidado con Herdier Que aunque sea una... Que no sea evolución final Va a pegar, ¿eh? Vamos a sacar a Ángel Este Pokémon va a pegar, ¿eh? Derribo De 97 A... 52 Aguantamos otro Aguantamos otro Voy a pegarle con el golpe roca Porque le pego por dos Y aparte No falla Son más rápidos Dime que lo matas, Ángel Por favor Vale, menos mal, ¿eh? El avivar de este Pokémon La hostia que nos pegó a Ángel, ¿eh? Vale, y Digersby Vale, aquí estaría bien quedarse Pero bueno Vamos con Nuzo Con Rayo Aurora Porque creo que Digbersy Ya es tipo tierra O la primera es tipo normal solamente No lo sé Ah, no, vale Que esta no es la primera Vale, al 29, ¿eh? Al 29 Vamos con Rayo Aurora Malicioso Nos va a caer la defensa Cuidado Porque este Pokémon Puede tener potencia Cuidado porque puede tener potencia ¿Eh? Rayo Aurora Ah... No le quitamos mucho Vamos con otro Rayo Aurora Ataque rápido 92 Vale, lo agotamos bien Lo agotamos bien Vale, y creo que somos más rápidos ¿Verdad? Vale, ataque rápido Nada, nada, nada Bien, bien, bien Joder De ataque rápido Es su puta madre Este Digbersy De mierda, tío Vale, perfecto Pues Digersby Fuera Y ganamos al primer entrenador De esta torre Que la verdad Que no tengo ni idea Cuántos entrenadores hay Pero creo que hay bastantes Bueno, chicos, nada Ya fui a curar Y venga, vamos a seguir subiendo No sé cuántas Plantas va a haber Vamos a hacer este Combatito también Venga, vamos para allá Vale, tiene cuatro también Y saca un esquido Vale, nos están sacando Pokémon No evolucionados Menos el último Hay que tener cuidado Igualmente Venga, vamos Voy a hacer la hipnosis Ay, falló la hipnosis Espectacular Hoja afilada No nos debería quitar mucho Somos tipo veneno Bueno, pues nos quita La verdad que nos quita Vale, hipnosis Bien, no la fallamos Y ahora sacamos a Dennis Tranquilamente Vale, vamos con Dennis Que lo intimidamos Que bueno, da un poquito igual Porque lo voy a matar ya Vale, sigue dormido Vamos, con ataque ala Lo mataremos de un golpe Vale, vale Dennis sigue estando Bastante mamadísimo ¿Eh, chicos? Dennis sigue estando Bastante mamado Aunque todas las miradas Están puestas en Ángel Que está siendo el MVP De la puta serie Eh, Dennis sigue Dennis sigue diciendo Que él está aquí también Eh, para ayudar al equipo Vale, Junfluff Que es tipo planta también Así que seguimos con Vale, polvo veneno Cuidado Cuidado Me dijisteis en los comentarios Que cree O sea, creo que me dijisteis Que no actúa fuera de combate Así que podemos tener suerte No lo matamos A ver qué nos hace Ataque ala Viento férico No me debería quitar demasiado Yo creo Vale Ataque ala Lo matamos ya Y cambiamos a Dennis Por si acaso Vale De hecho sube a nivel 28 Dennis Perfecto Vale, golpe aéreo Buenísima Creo que es mejor Que ataque ala Ataque ala Tiene 60 Ah, no Tiene lo mismo Lo que pasa que no falla Vamos a cambiárselo Y Wormadam Uff Wormadam Vale, cuidado aquí Cuidado, cuidado Vamos con Nuzo Que tengo Rayo Aurora Vale, pero este es tipo acero No lo sé Vamos a probar Golpe bajo No nos va a quitar mucho Porque es tipo siniestro ¿Wormadam puede aprender golpe bajo? No tengo ni idea La verdad Creo que no Vale, no Le pegamos por dos Pero aún así aguanta el cabrón Sigue con golpe bajo Bueno, él siga lo suyo El chaval siga lo suyo Se enamora Buenísima Porque es hembra Nosotros somos machos O sea, lo de la habilidad de Silvion La de La de Gran Encanto Es una mierda Porque hasta no actúa siempre O sea Si fuera que actúa siempre Aún, bueno Podrías hacer alguna predict Sacando a este Pokémon Si le van a hacer un ataque de contacto Para que se enamore Y no te va a atacar Tal y cual Pero es que hasta no actúa siempre Entonces lo del enamoramiento Es una basura La verdad Bueno, venga Ganamos al Wormadam Y le queda uno Que en teoría es el fuerte Creo que van a tener Tres más o menos Y el último fuerte Al 29 Los de esta torre Y vi que el último O sea, el más fuerte El que nos hace entrega Del Mega Aro Va a tener una Mega Evolución No sé cuál es Pero va a tener una Mega Evolución Así que Cuidado con esta torre Vale, Grobile Vale No es fuertísimo Pero es un Grobile Me cago en su puta madre Y tengo a Denis envenenado Aún así voy a ir con Denis Aunque esté envenenado Vale, es el último Ya ¿A qué nivel lo tiene? Al 29 Vale, lo intimidamos Joder Me actúa el envenenamiento Nada más salir Vamos con golpe aéreo A persecución No voy a poder cambiar Hostia, cuidado Cuidado Vale, vale Vale Porque, claro Iba a actuar el veneno Iba a querer cambiarme Iba a hacer persecución A lo mejor voy a actuar el veneno Bueno, da igual Ya está Ya está Vale, chicos Pues voy a volver al centro Pokémon Con cuidado de que no actúe el veneno Creo que tengo alguna poción Que otra Pero bueno, yo creo que nos da tiempo igual al llegar Estamos muy cerca, eh Nah, gente Hoy le quedan 30 PS Llegamos de sobra O sea, voy a acabarme este juego Sin saber si el veneno actúa Fuera de combate o no O sea, si te mata, quiero decir Bueno, gente Podemos dejar por aquí el capítulo En el capítulo del lunes Ya que este es el último capítulo de la semana Haremos lo que nos queda de esta torre Y conseguiremos ya el mega aro Para poder mega evolucionar Y tendremos combate contra la primera mega evolución O sea, contra el primer Pokémon Mega evolucionado En contra de nosotros Y aparte de eso, gente En el capítulo del lunes Tendremos que ir detrás Ahora sí De los New Elder Y tener bastantes combates Y creo que se viene Evento bastante, bastante complicado Creo que hay combates seguidos Y combates bastante chungos Según veo en la guía En la guía Lo bueno es que solo me pone Lo que va a pasar No me ponen ni los Pokémon Ni nada Entonces está bastante bien Para ir guiándome yo un poquito Así que chicos Como siempre Si habéis llegado hasta aquí Dejad un pedazo de like En la descripción Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao, chao Chao, chao